Era el día que buscaba Estas lágrimas atrás Cuando por algo me asustaba Y no tenía que llorar Pero antes que moriré en el aire Te he dibujado tantas veces en el mar Ahora que pude encontrarte Ahora sé lo que es amar Quiero estar junto a ti Y no me importa lo que quieras decir No me importa de verdad Solo quiero volver al aire a empezar Junto a ti No me importa No me importa No me importa No me importa Te daré lo que no he dado Nadie más Esta me lluvia constante Y una vez se deje entrar El sol volverá a salir Y quiero que tú estés aquí Solo déjame abrazarte Solo déjame abrazarte Mis almarme junto a ti Junto a ti Junto a ti Y no me importa lo que quieras decir No me importa lo que quieras decir No importa lo que quieras decir No me importa de verdad Parece que puedo empezar a soñar Junto a ti Junto a ti Ya no tendré frío nunca más Ya no quiero abrir el cielo y respirar Junto a ti Junto a ti